El miedo, hermano, es un sentimiento que llega al corazón del hombre. Oh, mi alma, ahora Dios, el miedo proviene de la carne y de Satanás. Esa es la Biblia, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Mira qué clase de combo Dios nos ha dado. Amor, poder y dominio propio. Que cuando se levanta el diablo tú le dices, no, negro, aquí tú lo vas a inventar. Mi alma adora a Dios porque Dios me llamó, Dios me llamó y Dios me va a respaldar. Y lo mejor de las cosas del evangelio es el tiempo. Yo aprendí que el tiempo siempre dice la verdad. Mi alma adora a Dios. Los años pasan, los meses pasan, los días pasan, el tiempo pasa, mi hermano. Pero la verdad se permanece, la verdad sigue siendo la misma. El hombre cambia y sus deseos del mundo, pero la verdad de Dios permanece para siempre. El mundo cambia, los pastores cambian, los evangelistas cambian. Mira cómo adora a Dios, los adoradores cambian, los adoradores cambian. Pero la verdad sigue siendo la misma, la verdad sigue siendo la misma. Los hombres hoy en día cambiando la palabra de Dios. Mi alma adora a Dios, pero la Biblia sigue siendo la misma. ¡A la mano sea Dios! Muchas veces Dios nos envía, muchas veces Dios nos da la sabiduría y el intelecto. Pero muchas veces no entendemos con lo que vamos a pelear. Muchas veces no entendemos que vamos a pelear con el mismo infierno. Que muchas veces no entendemos que se va a levantar el viento recio. Que se va a levantar el mal. Mi alma adora a Dios, ¿tú sabes por qué? Porque cuando el hombre es enviado de parte de Dios, los demonios llegan en el camino para tratar de paralizar lo que Dios dijo. Para tratar de paralizar lo que Dios quiere hacer. No es lo que Dios, no es lo que nosotros pensemos. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Es lo que ya Dios ha visto en un futuro. Es lo que ya Dios ha visto aquí. Es lo que ya Dios quiere crear aquí. Yo no sé si tú crees que ese circo se va. Yo no sé si tú te crees que la poca vergüenza en este lugar se irá. Mi alma adora a Dios. Yo lo único que sé es que cuando Dios llama a alguien, Dios los respalda. Y si eso se daña, Dios saca eso y levanta a otro. Porque la obra es de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si yo me daño, si Ricardo Pacheco se daña, Dios me calla la boca y levanta a otro. Mi alma adora a Dios. Si Dios me manda a hacer algo y yo no lo hago, me lo ha hecho en mi cara. Ha levantado a otro en la iglesia y lo ha hecho. Para que me dé cedo. Alabado sea el nombre de Jesús como quien dice, yo te mandé a ti, no lo hiciste, pues mando a otro. Mi alma adora a Dios porque a Dios nadie lo va a parar. El diablo se levantará, pero la obra de Dios va a hacerse. Mi alma adora a Dios. El diablo podrá levantarse con todo. El diablo podrá levantarse con todo. Mi alma adora. Gracias. 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 Toda aquella persona que siente que hay cadenas que le aman, levanta tu mano, que hoy se acabó. Cristo llegó y rompió tus cadenas. Aleluya. Oye, soledad, yo no te quiero a mi lado Oye, depresión, camino con mi cabeza en alto Oye, confusión, ya mi mente ha quedado libertada Oye, adicción, ya yo no soy tu esclavo Oye, satanás, tú estás vestido Pues ya yo no le silbo a la esclavitud, yo le silbo a un Cristo vivo Oye, satanás, tú andas bien equivocado porque llegó Jesús Mi vida ha libertado Basta ya de intentar y apagar este fuego Cristo me hizo libre, ya no soy tu prisionero Satanás, andas bien equivocado porque llegó Jesús Mi vida ha libertado Basta ya de intentar y apagar este fuego Cristo me hizo libre, ya yo no soy tu prisionero Yo te conozco, aunque andas disfrazado Porque hace dos mil años atrás tú fuiste derrotado Oye, satanás, tú estás vestido Pues ya no le silbo a la esclavitud, yo le silbo a un Cristo vivo Oye, satanás, tú andas bien equivocado porque llegó Jesús Mi vida ha libertado Basta ya de intentar y apagar este fuego Cristo me hizo libre, ya no soy tu prisionero Satanás, andas bien equivocado porque llegó Jesús Mi vida ha libertado Basta ya de intentar y apagar este fuego Cristo me hizo libre, ya no soy tu prisionero No soy tu prisionero Que si el hijo os libertaré No soy tu prisionero Yo, 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 yo seré verdaderamente libre No soy tu prisionero Ya no tengo que temer, Cristo está conmigo No soy tu prisionero Él está conmigo No soy tu prisionero Como poderoso, como poderoso gigante No soy tu prisionero Porque Cristo llegó y mis cadenas me rompió Lo des par dropping El no es va, yo, yo, yo lo que quiero El no es bueno decida Yo Yo Gracias. 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 Gracias.